La idea es un poco conversar, intercambiar experiencias respecto del trabajo de las universidades en la cárcel, tanto de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La idea es justamente un intercambio de experiencias y nosotros tenemos algunos añitos más en esta tarea de modo tal que posiblemente podamos aportar primero motivación, que es lo que más nos interesa, porque esto es una suerte de militancia de la necesidad de que la universidad ingrese a las cárceles, de que la universidad lleve su conocimiento a las cárceles y de allí también extraiga parte grande del saber que está un poco acorralado en esos muros, pero es mucho lo que tenemos que aprender. Realmente la Facultad de Filosofía y Humanidades, desde su ingreso a las cárceles, ha tenido importantes modificaciones en sus resoluciones, en sus planes de estudio, en las visiones que tanto docentes como estudiantes tienen respecto de una población a la que históricamente se le han vedado y se le han denegado, escamoteado los derechos más elementales, histórica y biográficamente. De modo tal que este encuentro para nosotros tiene muchísimas expectativas y bueno, esto de la militancia es motivar a que la cárcel deje de ser este espacio cerrado, incógnito, que nadie sabe muy bien qué es lo que pasa allá adentro, respecto del cual hay muchísimos mitos y bueno, y es un espacio, una institución del Estado más, como lo es la universidad, de manera tal que la articulación entre estas dos instituciones es buena y nos fortalece a todos.